Todo empezó aquí, en esta pequeña tienda, donde ocurrió algo extraordinario. ¡Es preciosa! ¡Así que traes una planta! ¡Oh, increíble! ¿Fría de un chico? ¡Cásate conmigo! ¿Una chica? ¡Desde luego! ¿Un profesional? No, no es un buen chico. Sin embargo, es soltero. Esto lo pagarás muy caro. Creo que necesito un descanso. Necesito un largo y plácido descanso. Y una planta que no para de crecer. Protagonizada por Rick Morantis, Ellen Green, Vincent Gardena y la actuación especial de Steve Martin, John Candy, James Belushi y Bill Murray. Habla más, así trabajará tranquilo. La tienda de los horrores. Gracias. Gracias. Gracias.